¿Puedes ya grabar la sesión, por favor? Todos los que están aquí, los asistentes, nos da muchísimo gusto de que ya estén aquí. Por cuestiones de logística, se nos hizo pertinente de que en este momento tuvieran el micrófono y la cámara apagada para poder que los ponentes puedan dialogar y reflexionar. Y después solicitar que quien quiera aportar un diálogo con preguntas, con algunas reflexiones, con ecos, resonancias, que puedan participar. Desde la Cátedra Latinoamericana de Análisis de la Realidad Política y Social de Ignacio Yacuría, les damos la bienvenida. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes, conversando sobre todo de la Teología a la Liberación, del libro de Gustavo Gutiérrez, sus 50 años que salió a la luz, esta Teología a la Liberación, y el compromiso sobre todo con las universidades jesuitas. Para mí en especial es un honor tener a Karen Castillo, directora del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana actualmente. Pues muchísimas gracias, Karen, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Y también nos da muchísimo gusto que Juan Luis Hernández nos acompañe, rector de la Ibero de Torreón. También gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Pues nos da muchísimo gusto de que empecemos a dialogar, sobre todo de este conversatorio de 50 años de Teología a la Liberación. Bienvenidas, bienvenidos en este conversatorio a todos los que nos están escuchando. En el marco de los 50 años de la publicación del libro de la Teología a la Liberación, de la publicación de Gustavo Gutiérrez, en la editorial, sobre todo editorial Sígueme, los aportes críticos que tiene este libro del teólogo peruano tuvieron impacto mundialmente. Y el libro marcó una época en el continente y sobre todo condensó una nueva visión de ser iglesia, de ser hacer y ser iglesia en América Latina. Sabemos muy bien que esta obra registra un antes y un después en la práctica de la fe de miles de cristianos y de cristianas. El libro está traducido sobre todo a doce lenguas que incluyen el japonés y el vietnamita. Y en este conversatorio no es nuestra intención abordar la teología a la liberación en abstracto como un discurso novedoso sobre un dios abstracto que no pisa la tierra sagrada que es de nuestro territorio, sino más bien situarlo. Nos interesa que nuestros invitados, Karen y Juan Luis, nos puedan ayudar a deslumbrar, ver los retos y los horizontes, sobre todo que nos compartan su experiencia y que nos compartan sobre todo también cómo esta teología se sigue encarnando en los movimientos sociales, en las personas, en las instituciones, en las universidades jesuitas. Nos interesa que nos compartan por qué sigue vigente esta teología, cuáles son las aristas que podríamos poner atención para seguir profundizando, secundando la moción del Espíritu, del Espíritu de Jesús. Precisamente en este contexto en que estamos viviendo, del asesinato de nuestros dos hermanos jesuitas y un hermano laico en Cerrocaui, sobre todo en la Sierra Tarahumara, ahí, hoy sigue relevándose, se sigue manifestando el dios de la vida a favor de los pobres. Hoy más que nunca es necesario, como dice Gustavo Gutiérrez, caminar con los pies en el suelo de la realidad, con el oído atento al clamor de los pobres y a los sofismas de los ricos, con los ojos abiertos a los procesos de la historia y al horizonte de la utopía. En la humilía ahora de la misa de nuestros hermanos jesuitas, Pató Ávila nos compartió, cito, para quienes creemos en el dios de la vida, este acontecimiento es dolor, pero dolor que se va sentando, y la pieza clave es el amor del Padre y el amor entre nosotros. Qué enorme gozo saber que Javier, Gallo y Joaquín, hasta el final de su vida, dieron testimonio de su seguimiento a Jesús de Nazaret, dos hermanos nuestros, de corazón humilde, abiertos a los demás, sencillos, constructores de un reino anhelado. Con base en esto, nosotros queremos abrir este espacio para la reflexión, para explorar los posibles horizontes o los retos que tenemos las universidades jesuitas, y cualquier persona, cualquier persona comprometida con el seguimiento de Jesús, a la luz de este libro, de esta lucidez crítica, que Juan Luis y Karen nos puedan ayudar a reflexionar respecto a esto. Entonces, la intención de este conversatorio, que sea también abierto para lo que, siéntanse abiertos para los que están invitados, los ponentes, de reflexionar lo que ustedes vean pertinente, pero nosotros tenemos dos preguntas de guía para poder arrancar la conversación, para poder deslumbrar, para poder poner una guía, un horizonte, y después ustedes pueden complementar, van a ser dos momentos, en el primer momento van a ser dos preguntas rectoras, y luego comienza Karen compartiendo sus impresiones, y luego después Juan Luis, y luego ya después en el segundo momento hacemos un intercambio. Pues bueno, comenzamos con las preguntas, serían las primeras dos preguntas que guían en nuestro conversatorio, es cuáles son los impactos que ha dejado la teología de la liberación en América Latina, y en el momento actual, cuáles son esos impactos, y el segundo es cómo se ha materializado la teología de la liberación en la lucha de los movimientos sociales y en las instituciones educativas jesuitas. Pues adelante, les escuchamos, Karen, bienvenida, y te escuchamos. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, de verdad agradezco la invitación, celebro poder ser parte de este espacio de reflexión y de análisis, que creo que es momento propicio, precisamente como nos decías Manuel, por lo que estamos viviendo en el país, que llevamos ya un tiempo viviendo, pero que ahorita nos coloca como ante un cuestionamiento, diría muy fuerte, y que nos coloca también en una mirada a todo el país, y en una mirada también a la realidad de América Latina, precisamente, que es justo lo que nos preguntas. Entonces, bueno, pues agradezco poder compartir en este espacio de amigas, de amigos, con seres tan queridos, con amistades, tan entrañables. Y bueno, pues partiría primero un poco como de lo que nos ponías como título, la teología de la liberación y el compromiso de las universidades jesuitas. Y yo diría que en ese compromiso me parece que también es una invitación al compromiso de las y los cristianos, pero también de las y los ciudadanos. Yo creo que el poner, digamos, como propuesta las universidades jesuitas, pues creo que entran las dos cosas, es decir, buena parte de la población de las universidades son personas creyentes, pero también buena parte de la universidad no lo son, sin embargo, tienen también un compromiso como ciudadanos y ciudadanas, en lo que, ahora sí que en la vida profesional finalmente están ahí para desarrollarse profesionalmente y pues tiene implicaciones. Entonces, bueno, quisiera ahora, digamos, hablar un poquito de centrarme a lo mejor en la parte del impacto, esta pregunta que nos hacía sobre el impacto en América Latina. Quisiera abordarlo desde tres, como tres perspectivas o tres puntos. Me parece que el impacto ha sido mayúsculo, hay un impacto muy, muy fuerte en muchísimos ámbitos, sin embargo, voy a tomar tres líneas que son generales porque me parece que plantean algunos de los elementos centrales. El primero sería hablar de que, pues hablar de un impacto precisamente tiene que ver con un recorrido, es decir, son 50 años, por lo tanto, es un recorrido muy largo, entonces, pues es un impacto complejo y en ese sentido de un impacto complejo, el segundo punto sería hablar de que hay cruces, ¿no? Hay cruces a nivel teológico, a nivel eclesiológico, a nivel social y académico, entre muchos otros, pero yo tomaré principalmente estos cuatro aspectos. Y por último, y aquí, pues sí, a lo mejor haciendo honor, ¿no?, digamos, a mi trabajo desde el IMDOSOC, al papel del magisterio social y desde ahí a la metodología ver, juzgar, actuar, que también me parece que ha sido fundamental en precisamente el impacto de esta teología en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito primero con esto que decía yo del camino, decía, bueno, pues es un camino largo, ¿no? Hablar de 50 años es un camino largo, pero sobre todo creo que es un camino muy variado, ¿no? O sea, hablar de largo no solamente es, ¿no?, decir, bueno, un camino recorrido de muchos años, sino también un camino recorrido de muchas cosas, ¿no? Un camino recorrido de enfrentar como diferentes, muy diversos terrenos, muy diversos climas, diríamos, ¿no?, muy diversos encuentros, etcétera, o sea, es un camino complejo y muy largo que yo diría, bueno, tiene como, podríamos hablar quizás como el punto de partida de este camino de una realidad, ¿no?, una realidad principalmente una realidad social, una realidad social de opresión y de pobreza, ¿no?, que es el punto de partida y, digamos, como contrapuestos precisamente a justo una búsqueda de deliberación, ¿no?, es decir, como esta dependencia que se crea a partir de la operación, a partir de la pobreza y de toda la situación que se vive hacia más bien una búsqueda de liberación de estas estructuras. Creo que también tiene una mirada que me parece que es muy importante que es la mirada precisamente de la fe, la mirada del Evangelio ante esta realidad que se está viviendo y, este, como ello, pues, perdón, y en ello, pues me parece que en esta mirada desde la fe pues podemos partir como previos de, principalmente, digamos, en el Magisterio lo que sería Pache Minterris de Gaudium et Spes de Populorum Progreso y ya tal cual aquí en América Latina de Medellín, ¿no? Entonces creo que son también hay como esta mirada, ¿no?, ante esta realidad desde el Magisterio, desde el Evangelio, desde la fe, desde el ser creyentes, ¿no? y creo que hay un objetivo muy concreto que es el ser humano como protagonista de su liberación, ¿no? Que esto aparece tal cual en el libro de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Es un punto muy importante y en el que hará muchísimo énfasis, ¿no? Esta parte del protagonismo, ¿no? De, digamos, como en contraposición de quién viene de fuera, de quién da, de qué, ¿no? Es decir, hay una parte importante de este protagonismo de la propia liberación y hablando desde ahí de ser un signo de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos son como los puntos de este, digamos, de dónde empieza este camino y me parece que en este camino ya, o sea, o en lo que se va recorriendo, pues también hay una gran diversidad, ¿no? Que supone precisamente esta complejidad, por ejemplo, si hablamos de 50 años, creo que cada década también ha traído como sus propios retos, ¿no? No es lo mismo hablar en los 60, los 70, las situaciones, ¿no? Que cada década va llevando por las, digamos, las realidades o situaciones políticas, económicas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, cada década irá trayendo como sus propios retos, este, creo que también cada papado irá trayendo sus propias reacciones, ¿no? Ante lo que estaba sucediendo, ante lo que se iba diciendo, etcétera, y me parece que también cada país, ¿no? Cada país tendrá sus propias dinámicas, también económicas, políticas sociales, e incluso eclesiales, ¿no? Me parece que también a nivel eclesial es importante. Y luego, de los cruces, bueno, como decía, bueno, son diferentes cruces, el primero que anotaba yo sería el cruce teológico, que me parece que, bueno, lo que dice es una realidad y un compromiso cristiano como un verdadero lugar teológico, ¿no? O sea, decir, ahí es el locus teológico, ¿no? Ahí es donde hay que hacer teología, o sea, lo que tú nos decías ahorita, ¿no? Hablar de la teología de la liberación como algo abstracto, como algo lejano, como algo que no toca la realidad, sino precisamente decir esta realidad y este compromiso como este lugar teológico. O sea, desde ahí es de donde hay que hablar, desde ahí es donde hay que conectar con el Evangelio, con nuestra fe, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, hablaría ahora como de tres puntitos, que sería uno, que me parece que, bueno, pues la parte teológica es fruto de Vaticano II y los procesos previos, ¿no? a Vaticano II, a la vez que también darán fruto, ¿no? O sea, creo que se va como construyendo, yo siempre digo que es como un poco ida y vuelta y un poco cómo se va construyendo, ¿no? Este, comento siempre que no es que, claro que hay presencia del espíritu en todos estos acontecimientos como Vaticano, como Medellín, etcétera, pero también hay presencia de una realidad y también va empujando ya cosas que hay, se definen, ¿no? A partir de un documento, de un acontecimiento que seguirá trabajándose, digamos, y seguirá dando luces. De ahí me parece que también, bueno, es muy importante hablar de algunas de las áreas teológicas, al final, bueno, pues creo que tiene repercusión en la teología, en todas las áreas, sin embargo, yo me centraría, que me parece que es muy importante, por ejemplo, la parte bíblica, ¿no? El área bíblica de la teología, que como sabemos, por ejemplo, en la lectura popular de la Biblia y cómo conectamos con la vida, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen los evangelios? ¿Qué nos dicen, este, ¿no? Algunos también, digamos, los profetas, etcétera, o sea, los diferentes libros de la Biblia que nos dicen en nuestra vida, que creo que sí será un cambio muy, muy importante, ¿no? A nivel de cristología, por ejemplo, bueno, pues la lectura también de la vida y muerte de Jesús, pero también cómo encontrar ahí este sentido de resistencia, de profecía, encontrar ahí también la vida, encontrar también las víctimas, ¿no? O sea, el sentido de las víctimas, el sentido de la cruz, en encontrarnos y releernos, ¿no? A partir de las víctimas. A nivel, por ejemplo, de liturgia, me parece que tendrá como una cuestión muy importante o repercusión muy importante, por ejemplo, a nivel de las homilías, ¿no? Y en las homilías, pues viene también toda esta parte profética que creo que, pues ahorita también en el contexto que estamos, pues implica también esta parte martirial que ha tenido que buscar la justicia social, tiene sus implicaciones, y diría, bueno, pues creo que también una parte de inculturación, ¿no? Dentro de la misma liturgia. Y bueno, podríamos decir muchas otras áreas de la teología, pero bueno, me parece ahorita importante recalcar principalmente estas tres. Y de ahí, bueno, pues el tercer punto, digamos, a nivel teológico, es como la opción preferencial por los pobres, o ahora, pues hablamos por la opción preferencial de las personas en situación de pobreza, como un punto que va a abrir, ¿no? Va a abrir a los rostros de esta pobreza, ¿no? O sea, creo que decimos, bueno, sí es la pobreza, pero la pobreza tiene diferentes rostros, ¿no? Y a partir de eso, entonces va a dar también origen a nuevas teologías, ¿no? Como la teología india, la teología afro, perdón, la de la niñez feminista, comunitaria, de diversidad religiosa, queer, en fin, ¿no? O sea, tenemos toda esta gama de lo que hemos también llamado, digamos, las teologías contextuales, ¿no? Entonces, bueno, esos serían como los tres puntos a nivel de la teología. Luego, el otro punto sería a nivel eclesiológico. A nivel eclesiológico, me parece que el cambio fundamental es precisamente de Vaticano II, en la propuesta de hablar de iglesia como pueblo de Dios. La teología de la liberación va a tener, pues, un aporte muy importante para promover precisamente que esto se viva, ¿no? Vivir este sentido eclesiológico como pueblo de Dios, donde la iglesia no solo es un espacio de culto, sino el culto más bien será un espacio de celebrar la vida de la comunidad, ¿no? Y entonces, este, de ahí, bueno, pues, podemos encontrar, y seguro Juan Luis nos hablará mucho, tiene mucho todo este contexto de comunidades eclesiales de base, ¿no? Como una forma de ser iglesia de casa, como una forma de crear condiciones para el encuentro, una forma de recuperar, también yo diría, pues, el cristianismo de los orígenes, ¿no? Este cristianismo como movimiento constructor de lo que es el reinado de Dios, de lo que es la propuesta de Jesús, ¿no? Ante estas estructuras. Bueno, creo que también otro punto importante tiene que ver con los derechos humanos como un punto central del trabajo de la iglesia, ¿no? Que estará, digamos, como dando las líneas de por dónde debería de estar también trabajando y yendo a la iglesia. Y a partir de ahí, bueno, pues, encontramos que hay también, entonces, diferentes dimensiones de la pastoral social, ¿no? Que se van a convertir como una forma de atender a las realidades concretas, que son, este, digamos, estas realidades que vulneran los derechos humanos, Que vulneran estos derechos. Como, bueno, pues, hemos visto migración, ecología, etcétera, ¿no? Que va acompañando también estas luchas. Y, bueno, y otro punto que me parece importante será que cómo va también como a propiciar y fortalecer o incluso en algunas congregaciones dar origen, ¿no? A obras sociales y pastorales. Entonces, bueno, pues, me parece que a nivel eclesiológico esto es lo que podríamos decir. A nivel social, bueno, pues, creo que hay fuertes implicaciones porque, bueno, pues, es ir más allá del orden establecido y tener como centro la justicia social. De hecho, la verdad es que te confieso que me ponías a releer el texto de Gustavo Gutiérrez y me llamaba mucho la atención y además, bueno, pues, por ser un punto central desde nuestro trabajo en Indosoc, el tema de la justicia social, cómo aparece como una constante, una constante, ¿no? O sea, este concepto, bueno, que no es concepto, ¿no? Más bien como esta búsqueda, esta lucha y como este centro en donde estará puesta también, por supuesto, la persona, ¿no? Entonces, bueno, a partir de lo social, pues, podemos ver que entonces también hay toda un, digamos, una generación de movimientos sociales, habrá también acciones políticas, que eso, pues, también sabemos que tuvo, ¿no?, repercusiones muy importantes, que fue a lo mejor también parte de lo que hizo que este, que hubiera como mucha oposición a la teología de la liberación, este, bueno, pues, también sabemos que hay una promoción muy importante de la dimensión social de la fe, y me parece que un punto central será la cuestión del profetismo, ¿no?, que creo que, este, si bien está centrado en agentes, digamos, de iglesia, creo que no se limita a agentes de iglesia, ¿no? Vamos a ver que a nivel social va a ir también creando como esta, pues, esta resistencia, pero a la vez también propuestas, que, pues, al final es este, este denunciar y anunciar, ¿no?, del profetismo, entonces, me parece que es como otro punto importante. Y, por último, sería el de, digamos, la cuestión académica, que es esta influencia, digamos, en otras disciplinas, o sea, vemos como la teología de la liberación no estuvo solamente en la teología, sino en otras disciplinas, principalmente en las ciencias sociales, hubo incluso, ¿no?, en algún momento que, este, en algunos temas, aporta, ¿no?, mucho la teología de la liberación, ¿no?, a temas, por ejemplo, de la sociología de la religión, hay un momento que lo que, lo que analiza, estudia y aporta la teología de la liberación será muy, muy, muy importante, ¿no?, pues, tendrá también aportes a nivel de ciencias políticas, de economía, etcétera, y, bueno, creo que esta relación con otras ciencias también le va a dar una entrada, ¿no?, digamos, como una carta de presentación, si no desde lo netamente teológico, sí creo que desde sus fundamentos, pues, en la universidad o las universidades, ¿no?, tanto por ser promovida, como yo diría que también en algunos casos, pues, por ser prohibida, ¿no?, entonces, este tiene como este, digamos, doble juego, pero, pues, le va a dar esta entrada, ¿no?, análisis y demás. Y, bueno, de estos cuatro aspectos que decía, bueno, pues, creo que todos convergen sobre todo en el aporte a los procesos de liberación, ¿no?, y de ahí pasaría entonces, ya ahora sí, el tercer punto, tercero y último punto que ponía yo, que era esto del método ver juzgar actuar, ¿no?, este, aquí, bueno, como sabemos, bueno, pues, aparece en diferentes momentos, yo aquí quisiera nada más ahora centrarme un poquito, digamos, a partir de Juan XXIII en la Matera Magistra, que pondera los beneficios de este método, y que, bueno, sabemos lo hará Vaticano II, lo hará el Magisterio Latinoamericano, etc., ¿no?, que va, o sea, en diferentes momentos estará ponderando este método, pero tomo una frase, precisamente de la Matera Magistra, que dice, al traducir en realizaciones concretas los principios y las directrices sociales, se procede comúnmente a través de tres fases, ¿no?, que es la primera, que es el planteamiento de las situaciones, o el ver, la segunda, que será la valoración de las mismas a la luz de aquellos principios y de aquellas directrices, sería el juzgar, el iluminar, ¿no?, y el tercero, que sería la búsqueda y determinación de lo que puede y debe hacerse para llevar a la práctica los principios y directrices en las situaciones, según, dice, el modo y medida de las mismas situaciones permitan o reclamen, ¿no?, y dice, bueno, entonces son tres momentos que suelen expresarse, como decíamos entonces, en estos tres métodos, ¿no?, es el número 236, y de ahí entonces decir, bueno, el planteamiento, como lo dice, ¿no?, planteamiento de situaciones o la mediación socioanalítica, bueno, pues lo que veremos es cómo se hacen estos análisis serios, fundamentados, cómo se van incorporando, ¿no?, herramientas como otras ciencias, como otros actores, como otras voces, como diálogos, encuentros, en fin, es decir, se va haciendo, se va incorporando, como ya decíamos, esta realidad, estas vivencias, estas diferentes situaciones, a través de un análisis muy profundo, que va a ser como este punto de partida, y que fíjate que yo quisiera decir, a mí siempre me ha parecido que es importante dentro de este ver, también poder incluir el actuar de lo que tienes, ya están, o sea, cuando estamos en algún tema, es decir, hay cosas que ya se están haciendo, y eso tiene que ser también parte del ver, ¿no?, es el actuar que ya en ese momento existe, siempre con esta mirada de esperanza, poderlo tener, porque a veces creo que nos pasa, y más en lo que estamos viviendo, de decir, bueno, creo que nuestros análisis en este ver, digamos, que a veces se queda como en estos datos duros, difíciles, y creo que también ahí debe de incorporarse, este, lo que, digamos, el actuar de quienes ya están en estos temas, ¿no? Y bueno, en el juzgar, la valoración a la luz del evangelio, de los principios de la doctrina social de la iglesia, que me parece que son como estas luces, que buscan la justicia, que incorporan los derechos humanos, que se centran en la persona, que se mueven por la solidaridad, por el bien común, por la subsidiariedad, del destino universal de los bienes, etcétera, no ser todos estos principios, que son luz, que son guía, y que están ahí presentes, ¿no? Este, y bueno, pues por último, la búsqueda y determinación, de lo que puede y debe hacerse, que aquí me llamaba mucho la atención, porque creo que precisamente, estas dos palabras, ¿no? Este, lo que puede y lo que debe hacerse, creo que el puede, este, es muy importante, porque a veces, y claro, en esta necesidad, yo diría, de esperanza y de soñar, estamos, ¿no? Pensando como todo lo que se, lo que se quisiera hacer, y es muy importante también, como colocarnos, ante cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros recursos, ¿no? Entonces, tener como claridad y diálogos, de, de a partir, o sea, de dónde estamos partiendo, de qué tenemos, y de cómo ir haciendo, de las cosas, de manera progresiva, etcétera, pero me parece que también es muy importante, tener las certezas, ¿no? Este, hablar de, de la, de la responsabilidad, y de la corresponsabilidad, del compromiso, de la cercanía, ¿no? Entonces, un poquito, este, precisamente en eso decir, bueno, qué es lo que se puede hacer, y este, en lo que se debe, pues ahí es precisamente, entrar a que tenemos una responsabilidad, como decía hace rato, este, pues, como, como si hablamos desde las universidades, pues es una responsabilidad compartida, entre, digamos, directivos, docentes, alumnado, creo que también las familias, etcétera, o sea, cómo, cómo saber que somos parte de una comunidad, entonces, incorporarnos como tal, ¿no? Entonces, lo dejaría ahorita por ahí, y este, para seguir dialogando, y para escuchar también a Juanes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Karen, nos das muchas pistas, sobre todo, para ir reflexionando con tu, tus comentarios muy críticos, sobre todo, en respecto a una, mirada del evangelio de fe, una fe madura, que es una fe encarnada en la realidad, en un lugar determinado, y eso lo, lo valoro mucho todo lo que tú estás aportando, porque ya, ahora no se entiende la fe como una neutralidad, sino que se tiene que posicionar, y en esa posición, en esa manera de estar en la vida, pues va encarnándose, sobre todo, de cómo, qué estilo de vida quiero asumir, hacia dónde quiero caminar, con todo lo que tú tienes, con esta, con lo que tú nos decías, sobre todo, en la resistencia, y en la profecía, que se, que va abriendo camino, ¿no? Y en este poder ser, de lo que se puede, viéndolo como en términos también, de Javier Subiri, podríamos decirlo, como una posibilidad, de posibilitantes, dentro de la misma realidad, cargar con nuestra realidad, hacernos cargos de nuestra realidad, y diría John Sobrino, en su libro, de fuera de los pobres, no hay salvación, dejarnos cargar por esa realidad, aprender, dejarnos cargar de esa realidad, es aprenderlo, de verlo como una gracia, para poder ver el proceso de la liberación, entre todas y todos, y somos, los protagonistas, son los más vulnerables, pues muchísimas gracias, adelante Juan Luis, te escuchamos, te vuelvo a repetir, si quieres las preguntas, que es, cuáles son los impactos, que ha dejado, la teología de la liberación, en América Latina, en el momento actual, desde tu punto de vista, y cómo se ha materializado, la teología de la liberación, en la lucha, de los movimientos sociales, y en las instituciones, educativas jesuitas, tal vez. Muchas gracias, Manny, un saludo a todos y a todas, qué gusto estar entre ustedes, muchos amigos queridos, y amigas queridas, como Karen, y otros que alcanzo a ver por ahí, en este espacio, gracias por encontrarnos, también me da mucho gusto, que lo hagamos, desde el espacio, de la cátedra de Yacuría, pues una cátedra, en la que hemos estado coincidiendo, desde hace, más de 15 años, varios de los que estamos acá presentes, y pues siempre animados, justamente por, la praxis de Yacuría, uno de los teólogos, de la liberación, más importante, sin duda, naturalmente, mi palabra, quiere estar precedida, de honrar, la memoria, tanto de Joaquín, como del gallo, jesuitas asesinados, en la Tarahumara, en Cerrocaui, hace unos días, de Pedro Palma, el guía de turistas, y de muchos otros, mexicanos y mexicanas, asesinados, asesinadas, desaparecidos, y desaparecidas, naturalmente, muchos de ellos, en el anonimato, que no tenían, naturalmente, pues esta posibilidad, que hoy nosotros tenemos, por ser obras jesuitas, de poder tener una voz, quizás, más visible, en torno a nuestros queridos, Gallo y Joaquín, pero, a través de ellos, nos seguimos preguntando, qué más podemos, y debemos hacer, para que la violencia, en el país, esta violencia estúpida, en muchos de los sentimientos, pare. Naturalmente, que acepté la invitación, que me hizo Menin, un principio, en torno a, lo que podríamos estar, viendo, y experimentando, de la teología, de la liberación, 50 años después, de aquel libro seminal, de Gustavo Gutiérrez, pero, a mí me parece, indispensable, por lo menos, tener tres elementos, previos, o de contexto, que nos permitan, clarificar, porque yo creo, que habrá, en esta reunión, o en este grupo, de participantes, seguramente, alumnos, o personas, que sigan preguntándose, qué rayos, es la teología, de la liberación, sobre todo, porque, ambas palabras, ambas, palabras potentes, teología, y liberación, en su momento, fueron muy polémicas, muy discutidas, estuvieron, estuvieron atravesadas, por, muchos procesos ideológicos, y también, al mismo tiempo, en un contexto, de guerra fría, que se prestaba, naturalmente, para lo que hoy, podríamos llamar, polarización, pero que, en su momento, naturalmente, fueron, luchas de poder, en torno, a, lo que estaba generando, sobre todo, en décadas 70s, y 80s, la teología, de la liberación. Entonces, yo pienso, que es importante, aclarar, aclarar, que la teología, de la liberación, a mi juicio, tiene, básicamente, tres presupuestos. El primer presupuesto, es, recuperar, la praxis, de Jesús. Es decir, la teología, de la liberación, no es otra cosa, más que, ir, hacer, exégesis, ir, a mirar, desde los tiempos, de Jesús, qué es, lo que hizo Jesús, qué es, lo que hizo, sí, importante, lo que dijo, pero, más importante, lo que hizo, y por eso, la praxis. Esa praxis, de Jesús, posteriormente, le llamaron, cristología, de la liberación, pero, en realidad, de lo que estamos diciendo, para ser menos complejas, las cosas, lo que estamos diciendo, es que la teología, de la liberación, se preocupó, por, lo que Jesús, el Jesús histórico, o el Hijo de Dios, como se prefiera, hizo, en términos de opción, frente, a los descartados, de su tiempo, y es suficiente, como para poder ver, y recuperar, que Jesús, no estuvo encerrado, en una sinagoga, echando rollito, sino, en realidad, estuvo en la calle, fue, realmente, un, hombre, que fue, itinerante, en los pueblos, de Galilea, y otros pueblos, de Judea, y que al mismo tiempo, desde ahí, mostró, compartió, un rostro, de Dios, esa praxis, de Jesús, no el discurso, de Jesús, sino esa praxis, es la que recupera, la teología, de la liberación, y por lo tanto, procura ser, disipulado, la teología, de la liberación, busca, un conjunto, de hombres, y mujeres, seguidoras, de Jesús, no seguidoras, de una ideología, no seguidoras, del comunismo, como muchas veces, se tachó, a la teología, de la liberación, no seguidoras, del socialismo, como muchas veces, se tachó, a la teología, de la liberación, y además, que se le tachó, interesadamente, en el contexto, de la guerra fría, para desacreditarla, la teología, de la liberación, es profundamente, cristiana, y por eso, empiezo por ahí, porque, lo que hace, es recuperar, la praxis de Jesús, y por lo tanto, la invitación, de la teología, de la liberación, fue y sigue siendo hoy, en la tercera década, del siglo XXI, una recuperación, de la praxis de Jesús, para hacer lo que nos toca, como discípulos de él, no tiene nada que ver, con una ideología, política, o ideológica, tiene que ver, con un seguimiento, de Jesús, segundo, esta teología, es una teología, que nos debiera, orgullecer, a los latinoamericanos, y nos debiera, orgullecer, porque, después, de muchos siglos, 17 siglos, de hegemonía, teológica europea, América Latina, elabora, una teología, propia, fuera de Roma, fuera de la hegemonía, teológica, de la iglesia católica, 17 siglos después, de teología, cristiana, europea, o teología, católica, europea, América Latina, desde América Latina, desde la periferia, de Roma, se elabora, una teología, propia, una teología, vamos a ponerlo así, autóctona, una teología, que nace, de la realidad, de América Latina, no de la realidad, de Roma, no de la realidad, europea, de la realidad, latinoamericana, y por eso, me parece, que debemos, orgullecernos de ello, porque muchas veces, los latinoamericanos, en cualquier ciencia, en cualquier licenciatura, nos encanta, acudir a los teóricos, anglófonos, a los teóricos, europeos, porque dijo, tal filósofo, norteamericano, porque dijo, tal filósofo, europeo, y entonces, ahí si tiene mucha validez, y mucho peso teórico, porque, en cambio, cuando citamos, a un latinoamericano, pues, no estamos tan seguros, que tenga mucha calidad, académica, la teología de la liberación, surgió en América Latina, con latinoamericanos, y con latinoamericanos, que pensaron profundamente, qué significaba creer en Dios, en un tiempo, y en un continente, lleno de pobreza, y lleno de opresión, lleno de desigualdad, y por eso, y por eso, creo, que esta apuesta epistemológica, propia, no solamente, hay que recuperarla, en términos, teóricos, sino también, son los antecedentes, de lo que, algunos de los que hoy, teóricos, sobre todo, en las ciencias sociales, llaman, el pensamiento decolonial, o incluso, las epistemologías del sur, la teología, de la liberación, fue un aporte, y sigue siendo un aporte, fundamental, desde la realidad, de la periferia, no del centro, y esa realidad, esa epistemología, propia, hizo dialogar, a la teología, con las ciencias sociales, quizás, ahí, es donde algunos, tomaron, o arquearon las cejas, porque decían, ¿por qué, muchos teólogos, dialogan con el marxismo? Porque, evidentemente, en ese entonces, el marxismo, era la principal teoría crítica, para poder mirar la realidad, porque para la teología, de la liberación, era muy importante, partir de la realidad, y por eso, en términos de disrupción, epistemológica, nos ha quedado, hasta la fecha, aquella frase, fundamental, primero, la realidad, y luego, la teología, es decir, el primer acto, el primer momento, el primer tiempo, es preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Qué realidad vivimos? Segundo acto, segundo momento, segundo tiempo, ¿a qué nos invita Dios, en esta realidad? ¿Cuándo que la teología tradicional, empieza por las abstracciones, y por las creencias, en torno a un Dios, o a un rostro de Dios, o a una dogmática de Dios, independientemente del contexto? La teología de la liberación, prima el contexto, y por lo tanto, se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios, en este contexto? Por eso, en esta segunda característica, el diálogo entre la teología, y las ciencias sociales, naturalmente, que establece un conjunto, de conclusiones, relacionadas, con la intervención, en el campo social, cosa que la teología, no estaba acostumbrada, la teología, estaba acostumbrada, a estar en el campo, de la abstracción, estaba acostumbrada, a estar en el campo, de la dogmática, y estaba acostumbrada, a estar en el campo, de las creencias, inmutables, sin embargo, desde la teología, de la liberación, en el diálogo, con las ciencias sociales, las preguntas, van orientadas, a ser senderos, de incidencia social, diríamos hoy, y por lo tanto, en ese sentido, la realidad, de América Latina, aparece, como una realidad, transformable, desde la fe, estos elementos, y estas características, habría que preguntarse, si siguen hoy presentes, 50 años después, que es un poco, la pregunta, yo pienso, que naturalmente, 70s y 80s, que fueron, las dos décadas, gloriosas, de la teología, de la liberación, realmente, fueron, sublimes, digamos, en términos, no solamente, de producción teológica, es decir, de la, de lo que yo denomino, tanto la primera, como la segunda generación, de teólogos, y teólogas, de la liberación, sino, que fue el momento, en donde, muchos cristianos, muchos católicos, de América Latina, se sintieron invitados, a ser parte, de esa transformación, y es ahí, entonces, en donde, aparecen, pues estas, polémicas, porque muchos de ellos, algunos de ellos, desde una convicción, de análisis, de la realidad, pensaron, que la única manera, para poder cambiar, la realidad, de América Latina, era sumarse, a una guerrilla, en la década, de los 70s, y algunos, entendieron, que esa era, una concreción, de la teología, de la liberación, no es así, no era así, porque la teología, de la liberación, nunca ha tenido, por ser una teología, cristiana, nunca ha tenido, en el centro, la violencia, jamás, y por eso, quien optó, por las armas, acudiendo, evidentemente, a una necesidad, de justicia, no era, bajo ningún auspicio, de la teología, de la liberación, eran otras, eran otros parangones, otros paradigmas, que animaban eso, por eso, para mí, sigue siendo muy relevante, decir, los dos teólogos, de la liberación, que a mi juicio, en el ámbito, de la compañía, de Jesús, primero, y en el ámbito, de las universidades, después, han sido inspiradores, son, Monseñor Oscar, Arnulfo Romero, e Ignacio, Yacuría, ambos, me parece, que son el mejor ejemplo, de lo que es, la teología, de la liberación, porque, ambos, fueron muy enfáticos, con respecto, a la violencia, la violencia, nunca, será alternativa, para cambiar, la realidad, la violencia, genera más violencia, en tiempos revolucionarios, era muy claro, es decir, lo explicaba Yacuría, la violencia, digamos, revolucionaria, es una respuesta, a la violencia primera, que es la violencia, opresiva, por parte, de quienes gobernaban, en su momento, las dictaduras, pero, no deja de ser, una violencia, que termina comiéndose, y devorando, a muchos otros, sobre todo, inocentes, y sobre todo, población civil, que es lo que está pasando, mucho, en nuestro país, entonces, la teología, de la liberación, sigue siendo, una alternativa, de fe, para luchar, por la justicia, que me parece, relevante, de la teología, de la liberación, hoy, en este tiempo, a 50 años, pues, diría tres cosas, que espero, que puedan ser, sugerentes, para el diálogo, me atrevo a decir, quizás, genere polémica, pero, me atrevo a decir, que, el papado, de Francisco, es un papado, que ha bebido, de la teología, de la liberación, el papado de Francisco, es muy interesante, porque, Jorge Mario Bergoglio, fue un, fue una personalidad, y el papá, y el papá Francisco, es, ha sido, otra personalidad, cuando el papá Francisco, decide, entre otras cosas, poner, a Monseñor Romero, como, ejemplo, de santidad, y lo lleva, a los altares, en la lógica, vamos a decirlo así, permítame decirlo así, en la lógica, burocrática, de la santidad, es decir, llevarlo, a los altares, a través de una comisión, que se cargó, de investigar, si la, las homilías, de Romero, eran verdaderamente, ortodoxas, y si, efectivamente, lo que hizo, fue algo, aprobable, para un santo, y que todo eso, haya transcurrido, como, como decían, los cánones, para llevar a Romero, a los altares, pues no, no deja de sorprender, porque, Jorge Mario Bergoglio, en su momento, estaba lejos de Romero, el Papa Francisco, decide, llevar, como símbolo, de su papado, ni más, ni menos, que, diciendo, que Monseñor Romero, es testigo, de la fe, es decir, es un mártir, asesinado, por odio, a que la fe, hable de los pobres, los defienda, y la iglesia, esté del lado, de ellos, que fue lo que hizo Romero, entonces, la teología, de la liberación, no es otra cosa, más que, una opción de fe, a favor de la justicia, pero, no en el discurso, sino en la praxis, y por eso, muchos, que siguieron, esta pauta, han sido asesinados, porque, efectivamente, la teología, de la liberación, es una fe, comprometida, y comprometida, en el campo social, en el campo económico, en el campo político, en el campo simbólico, y por eso, creo yo, que, si queremos saber, qué es la teología, de la liberación, solo basta, leer, o escuchar, una homilía, de Monseñor Romero, y esa es, y eso es, teología, de la liberación, y eso significa, que, en, hoy en día, habría que preguntarnos, cuántos obispos, en América Latina, son como Monseñor Romero, cuántos sacerdotes, siguen, o se inspiran, en Monseñor Romero, pues tendríamos que decir, muy pocos, muy pocos, y en ese sentido, podríamos decir entonces, que la teología, de la liberación, naturalmente, tiene una presencia distinta, o tiene una presencia periférica, con respecto a lo que tuvo, particularmente, en 70s y 80s, que tuvo muchos ejemplos, muchos testigos, ahora bien, Ignacio Iyacuría, llevó, a la universidad, a la teología, de la liberación, a la universidad jesuita, en El Salvador, y con él, la curia romana, de los jesuitas, hace un documento, en 2015, que se llama, la promoción de la justicia, en las universidades, de la compañía, en la cual, admite, que el modelo, eyacuriano, de universidad, es un modelo, seguible, para las universidades jesuitas, lo que estaría diciendo, es que los presupuestos, de la teología, de la liberación, que fueron, fundamentalmente, parte, de la existencia, de Eyacuría, serían parte, fundamental, de las orientaciones, de las universidades jesuitas, que no es otra cosa, más que el servicio, de la fe, y la promoción, de la justicia, desde las universidades, de la compañía, y por eso, me parece, que nuestras apuestas, por acompañar, hoy, en todas nuestras universidades, de México, acompañar, a familiares, de desaparecidos, acompañar, esfuerzos, para atender, al herido del camino, en casas de migrantes, acompañar, esfuerzos, para en la medida, de lo posible, desenganchar, a mujeres, de la trata, de personas, y también, al mismo tiempo, ofrecer, espacios de refugio, frente a ello, y al mismo tiempo, ser universidades, proféticas, en las cuales, prácticamente, cuando nuestra universidad, en Puebla, en Ciudad de México, en Guadalajara, en León, en Torreón, tenemos una palabra crítica, ninguna otra universidad, nos acompaña, en eso de la región, somos los únicos, que tenemos una palabra, fuerte, crítica, a veces, con riesgo, naturalmente, de represión, de crítica, de que en las redes sociales, nos pabuleen, etcétera, bueno, ahí estamos, entonces, operando presupuestos, de la teología, de la liberación, porque, la teología, de la liberación, vuelvo a insistir, es una palabra, que se encarna, en la realidad, desde la fe, que hace, o procura justicia, entonces, desde la iglesia, desde la iglesia, desde el campo, eclesiástico, veo, menos obispos, y menos sacerdotes, implicados, en la teología, de la liberación, actual, pero veo, a muchos laicos, y laicas, implicados, en la teología, de la liberación, actual, y particularmente, el campo, más propicio, que me ha tocado ver, particularmente, en los últimos años, en América Latina, básicamente, es el campo, de la defensa, del territorio, el campo, de la defensa, del territorio, defendiendo agua, bosques, semillas, defendiendo, lo que podríamos decir hoy, como el Papa Francisco, defendiendo la casa común, muchos, lo hacen, desde la fe, desde una parroquia, desde una comunidad, eclesial de base, desde una diócesis, todo lo que ha sido, la Amazonía, y lo que ha significado, que la iglesia, se une, en torno a la defensa, del Amazonas, ha sido justo eso, una derivación, de la teología, de la liberación, de nuestro tiempo, y también, el campo, particular, de los derechos humanos, el campo particular, en torno, a lo que ha ocurrido, en nuestro país, y en América Latina, frente a las diferentes, violencias, sea la violencia, criminal, o la violencia, de género, ahí hay también, muchos campos, en los cuales, laicos y laicas, animados por la fe, en la búsqueda, por la justicia, están actuando, en esas trincheras, entonces, hoy, la teología, de la liberación, se ha desdoblado, en estos campos, particularmente, y me da mucho gusto, verlos, a través de diferentes, plataformas, terminaré diciendo, hay tres plataformas, muy importantes, en América Latina, que siguen alimentando, la reflexión teológica, desde la teología, de la liberación, en praxis, en primer lugar, está la plataforma, de Amerindia, Amerindia Continental, que va desde México, hasta Argentina y Chile, es una plataforma, que sigue articulando, diferentes movimientos, espacios, teologales, de la liberación, hasta, 2018, 19, había un congreso, teológico, de la liberación, que llevamos a cabo, el último, en el que yo asistí, fue en El Salvador, en la UCA del Salvador, en 2018, justo en el marco, de los 50 años, del documento de Medellín, tuve oportunidad, de participar en 2015, en Belo Horizonte, y pues, escuchando, viendo, y compartiendo, esos espacios, con Leonardo Boff, o con Gustavo Gutiérrez, que todavía me tocó verlo, así que digamos, este espacio, Amerindia Continental, es un espacio, que sigue hoy, hoy, hace un par de días, tuvieron reunión continental, o ayer, me parece, sigue vigente, y ahí está, con una gran producción, teológica, insisto, pero también, con una presencia de praxis, muy clara, y muy concreta. En segundo lugar, la otra plataforma, de la Teología de la Liberación Actual, es la articulación continental, latinoamericana, de las comunidades, eclesiales de base. Esta, esta, esta expresión de iglesia, de iglesia popular, de iglesia periférica, sigue estando presente, sigue, sigue, articulada, de la misma manera, que en su momento, estuvo, en 70s y 80s, como siempre, con rostros diferentes, y con rostros, que apelan, a los contextos actuales, pero esa articulación, sigue ahí presente, el último encuentro, continental, de las comunidades, eclesiales de base, fue, ni más ni menos, que en Ecuador, en Guayaquil, justo unos días, antes de que cerraran, las fronteras, con motivo de la pandemia, ahí fue el, el encuentro latinoamericano, de comunidades, eclesiales de base, así que pues fue, prácticamente hace un par de años, así que ahí está, muy claro, y muy presente, articulando, las comunidades, eclesiales de base. Y finalmente, un esfuerzo, que me parece fantástico, desde 1998, es la agenda latinoamericana, la agenda latinoamericana, que circula, por todos los países, de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y África, es una agenda, que contiene, muchos contenidos, en la lógica, de lo que ya, también decía Karen, del método, ver, pensar, actuar, y cada año, está teniendo, diferentes temáticas, diferentes agendas, por ejemplo, aquí la tengo en la mano, la agenda latinoamericana, 2022, se llama, lleva por título, para este año, Organización Popular, Esperanza, y Acción Transformadora, y esta agenda, tiene, contenidos, artículos, de los, diríamos, de los principales, teólogos, de la liberación, actuales, laicos, laicas, religiosos, y religiosas, que escriben, en esta agenda, así que, cualquiera, que quisiera saber, hoy, qué es la teología, de la liberación, podría meterse, a la página web, de la agenda, latinoamericana, y ahí vería, quiénes son, quiénes son, hoy, los que están haciendo, teología, los que están haciendo, praxis, los que están, en el campo de batalla, en las diferentes, trincheras, y, pues, efectivamente, afortunadamente, sigue siendo, un espacio, no abstracto, sino muy concreto, con muchos mártires, porque sigue siendo así, con muchos mártires, con muchos asesinados, y asesinadas, porque siguen en la trinchera, en donde se sigue jugando, la vida y la muerte, en nuestros países, así que, eso es lo que podría compartir, con ustedes, y creo que, pues, me parece que, afortunadamente, 50 años después, la teología de la liberación, sigue, digamos, no solo más que viva, sino actualizada, a los tiempos, pertinentes, de nuestro tiempo, de nuestro contexto. Muchas gracias, querido Juan Luis, creo que, evidentemente, cuando tú señalas, estas tres plataformas, que nos dices, creo que, en el fondo, las tres, tienen muy claro, esto que tú, nos dijiste al principio, de clarificar, de dónde viene la teología de la liberación, sobre todo, de la persona de Jesús, de la praxis, creo que son, tres elementos, fundamentales, que se tiene que tener, con mucha conciencia, es de que, a Jesús, no se le, no nomás se le, se le reza, sino que primero se le conoce, en su, en su acción, después, para conocerle, se opta, desde, desde, desde la espiritualidad nacional, decimos, desde el amor, desde optar por, por él, y para poderlo seguir, y el seguir, tiene consecuencias, y en este sentido, pues, a mí se me hace, muy, muy, muy profundamente, como muy claro, pues, la teología de la liberación, el eje transformador, es desde la misma realidad, y desde esa misma realidad, que podamos incidir, y pasamos, si quieren, para poder hacer las siguientes preguntas, y me interesa también, sobre todo, de que hay varios, y varias participantes aquí, que nos están escuchando, me gustaría saber, cuáles son sus preguntas, y que podamos tener un diálogo, rico entre, entre nosotros, y entre nosotras, estas siguientes preguntas, es, ¿qué horizonte, nos abre, la teología, la liberación, para seguir secundando, el compromiso, de querer transformar, la realidad, desde las universidades, jesuitas, y la segunda pregunta, es, ¿qué retos, se enfrenta, la teología, la liberación, frente a los contextos, sociopolíticos, de América Latina, que estamos viviendo, el día de hoy, pues, adelante, si Juan Luis, nos quieres compartir, algunas reflexiones, Sí, quizás para no hablar más, un par de cosas breves, cuando, cuando celebramos en Medellín, en 2018, los 50 años, del documento, famoso, en torno a la opción por los pobres, por parte de la iglesia, no dejaba de sorprenderme, una alocución, de Monseñor Samuel Ruiz, quien dio una conferencia previa, al encuentro, de los obispos latinoamericanos, en el 68, en aquel entonces, Samuel Ruiz decía, que lo que tocaba hacer, en América Latina, era una nueva evangelización, porque lo que tocaba hacer, es evangelizar, a los bautizados, es decir, lo que nos estaba diciendo es, han pasado siglos, de evangelización, en América Latina, en aquel entonces, ocho, o nueve, de cada diez latinoamericanos, se decían católicos, hoy son siete, o 6.5, y, y él decía, y sin embargo, muchos de ellos, no son testigos, de su fe, muchos de ellos, no podría decirse, que han entendido, que significa ser seguidores, de Jesús, 50 años después, me parece, que sigue siendo vigente, esa, interpelación, de don Samuel, y 50 años después, yo sigo afirmando, lo siguiente, nos encontramos, en el continente, latinoamericano, más desigual del mundo, en donde los más ricos, son muy ricos, y los pobres, son muy pobres, pero además, en nuestras colonias, y en nuestros vecindarios, y en nuestras ciudades, cohabitan, cohabitan esa riqueza, y esa pobreza junta, somos el continente, más violento del mundo, aportamos los latinoamericanos, el 9% de la población mundial, pero sin embargo, aportamos el 30% de los homicidios mundiales, y por eso, se mata fácilmente, y por eso, el chueco mató fácilmente, a Joaquín, al gallo, a Palma, porque pensó que lo podía hacer, sin problema, América Latina, es un, es una tierra muy injusta, es una tierra muy violenta, pero es una tierra muy católica, y por eso, en su momento, yo les compartí, a los obispos, latinoamericanos, ahí reunidos en Medellín, que fue un momento, muy interesante, porque nunca había visto, más de 350 obispos juntos, pues yo les compartí, esta reflexión, y yo les, y pues, pues claro, que muchos de ellos, creo que se incomodaron, demasiado en sus sillas, verdad, sí, desiguales, violentos, pero católicos, o católicos, pero violentos e injustos, entonces, yo pensaría, que la teología de la liberación, sigue siendo, pertinente, porque, que es una fe, que no se queda, atrapada en el templo, en prácticas religiosas, sino es una fe, que necesariamente, lleva al compromiso, con el otro, y la otra, particularmente, los más vulnerables, insisto, en clave, de construcción de paz, no en clave, de violencia, entonces, por eso, afirmo, creo, estoy seguro, que la teología de la liberación, es hoy, más urgente, que nunca, en un tiempo, en donde, sigue prevaleciendo, la violencia, sigue prevaleciendo, la injusticia, sigue prevaleciendo, la cultura de la muerte, y la teología de la liberación, es una buena noticia, porque está afincada, en la cultura de la vida, entonces, pensaría, que, el horizonte, es un horizonte, promisorio, para la teología de la liberación, para quienes quieran, salir, del confort, religioso, y pasar, a la dimensión, del discipulado, de Jesús, para quienes, el horizonte, es promisorio, para América Latina, si fuéramos, si fuéramos, menos religiosos, y más seguidores, de Jesús, sería, el horizonte, sería más promisorio, en América Latina, si, nuestros ritos, si nuestra práctica, religiosa, fuera acto segundo, y nuestra, y nuestro primer acto, fuera, encarnarnos, en nuestra historia, y a partir de ahí, ser buena noticia, entonces, pensaría, que el horizonte, podría ser muy promisorio, pero para ello, hay que desacomodarnos, de aquellas verdades, y de aquellas, y aquellos dogmas, que, muchas veces, pues, nos tienen, digamos, en comodidades, sigo, perdón, que me alarga, aquí un poquito, pero, naturalmente, me ha conmovido, mucho, el asesinato, de Joaquín, y del gallo, yo iba a ver al gallo, el 25 de julio, en Cerocaui, nos habíamos quedado, de ver, por eso, para mí, es muy fuerte, estar, así, asumiendo, que ya no lo voy a ver, que no lo voy a encontrar, porque nos íbamos a ver, en unas cuantas semanas, el chueco, mató, a Joaquín, y al gallo, completamente drogado, y una colega colombiana, me ha compartido, que, una tradición, en el narco colombiano, era, no drogarse, es decir, la tradición, del narco, en Colombia, decía Pablo Escobar, dice esta colombiana, este es veneno, para los gringos, no para nosotros, y parte, de la tradición, y de los rituales, es, que no se drogaran, los sicarios, que iban a hacer, determinado trabajo, y me compartió, que, desde hace, 30 años, hay mexicanos, en el narco colombiano, y que la manera, para identificarlo, era, porque los fusiles, acá, 45, 47, como se llaman, esas cosas, y el AR-15, estaban ahí, con oro, vírgenes de Guadalupe, entonces, ¿a qué voy? A que en América Latina, se mata, con un crucifijo, colgado del cuello, con una virgen de Guadalupe, en un fusil, de asalto, es decir, los rostros, de la religiosidad, en México, y en América Latina, son rostros, en los cuales, aparece la virgen, Dios, Cristo, en manos, de homicidas, luego, entonces, ¿cuál debe ser, el horizonte, para nuestros, para los próximos años, en América Latina? Pues, que nuestros, vecinos, nuestros compañeros, los que de una u otra manera, están entre nosotros, puedan acercarse, al Dios de Jesús, de una manera madura, no, en una religión infantilizada, en la cual, desgraciadamente, usemos, iconos cristianos, para matar. Muchas gracias, querido Juan Luis, por tus palabras. Te escuchamos, Karen, también, para después, ahorita, pasar con las preguntas, que en el chat, ahorita, ya están poniendo, y poder, este, poder pasar, con la siguiente ronda, de las reflexiones. Adelante. Muchas gracias. Pues, mira, yo te diría, algo como más, muy, digamos, en el ámbito teológico, este, que, pues, si bien hay personas, que consideran, ya como anacrónico, limitado a hablar de, de teología de la liberación, y hay quienes dicen, no, ya, ya estamos en otra época, ya pasamos, ¿no? Este, creo que partiría como de dos cosas, ¿no? Dos partes, digamos, como ahí sí, concretamente desde mi experiencia, una, concretamente, me acuerdo perfecto en una clase que di hace casi ya 10 años, este, que justo además iba a hablar de magisterio latinoamericano y derechos humanos, pues, es obvio que la relación, desde la teología de la liberación, pues, era muy importante, es una relación directa, ¿no? O sea, no se puede entender el magisterio latinoamericano y el tema de derechos humanos y la teología de la liberación. Entonces, me acuerdo que una persona me decía, ¿cómo? ¿no? Así, ¿estás diciendo entonces que la teología de la liberación fue buena? ¿no? Le dije, no solamente fue, es, ¿no? O sea, sí, claro que sí, y sigue siendo, O sea, me acuerdo que sí, en ese momento fue decir, claro, ¿no? Y sigue, sigue aportando, sigue dando, como decía Juan Luis, creo que, este, entendiendo que efectivamente hay cosas que se han superado, que ha sido, que me parece que es una parte de más importante precisamente de la teología latinoamericana, que tiene que ver precisamente con la autocrítica, ¿no? Es decir, ok, si necesitamos profundizar, si necesitamos incluir nuestros rostros, o sea, justo por su metodología, justo por esto que ya apuntaba ahorita Juan Luis, de decir, es desde la vida, es desde la realidad, es desde las situaciones, desde el sufrimiento, desde lo que estamos concretamente viviendo, es desde ahí que precisamente va dando estos pasos y abriendo, ¿no? Desde esta autocrítica para decir, ahora tenemos que hablar desde otros lenguajes, con otros términos, este, integrando otras, otras realidades, otras personas, este, lo que decías también, ¿no? Juan Luis, de decir, bueno, no, no, hasta con otros referentes, ¿no? O sea, decir, bueno, cómo hablamos desde la realidad latinoamericana, desde lo que vivimos en América Latina, y en ese sentido, lo que diría yo, por ejemplo, a nivel también, como de mi experiencia como teóloga, te diría, bueno, pues sí, yo la verdad es que no podría entender mi caminar en la teología, sin la teología de la liberación, por supuesto, fue muy importante, y desde ahí también, como en la conexión con los diferentes temas a los que he entrado a nivel teológico, ¿no? O sea, te diría que principalmente, este, bueno, pues son cuatro, ¿no? Este, uno que tiene que ver con la diversidad religiosa, ¿no? Entonces, incluso hay quienes decían, pues la mutación, digo, que hay como una mutación de la teología de la liberación a la teología del pluralismo religioso en América Latina, ¿no? Entonces, es justo también como comprender y ver este rostro de las minorías religiosas o de otras realidades religiosas, o incluso, digamos, digamos, como de la parte que ahorita también anotaba Juan Luis de decir, bueno, ¿por qué están estos iconos y estas realidades, estas implicaciones religiosas en temas tan complejos precisamente de la realidad social, ¿no? Entonces, este, para mí, bueno, pues sí, creo que ha sido importante decir, bueno, este, si hay un caminar, incluso yo, digamos, en este tema de diálogo interreligioso, que lo he trabajado y ha sido un poco precisamente entender cómo ha sido el caminar del diálogo interreligioso también a partir del magisterio latinoamericano y de ir encontrando estos rostros y de ir encontrando otros lenguajes y de ir dialogando con otras realidades y de irse incorporando, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ha sido fundamental decir, bueno, pues sí tiene y pasa, ¿no? Por la teología de la liberación, entender o para mí, ¿no? O sea, hoy hablar de diálogo interreligioso en América Latina se entiende también a partir de eso. Otro tema, este, en el que he estado, bueno, pues ha sido la teología feminista, ¿no? Que estuve en la, tuve la oportunidad de estar en la Ibero en la Coordinación Académica de la Cátedra de Teología Feminista y definitivamente, ¿no? Los rostros y los diferentes temas que se han trabajado en la teología feminista, pues tienen también una fuerte realidad, en relación con la teología de la liberación, a pesar de las críticas que puedan hacer, a pesar de, ¿no? Este, que diría yo, esta parte más como autocrítica, más que crítica, es creo que es autocrítica, y, este, y, y diría yo, como, como incorporación y avances, ¿no? Que se van dando. Este, y otro tema, bueno, pues que he trabajado ha sido la, la teología de la niñez y un poco toda la situación de niñas, niños y adolescentes, que, pues definitivamente también es una realidad muy compleja y, y que, bueno, pues ahora se está también visibilizando y se está analizando también desde la teología y desde otras ciencias, entonces decir, bueno, ¿cómo entrar, no? Digamos, a estas teologías específicas, estas teologías como de, de rostros muy concretos, pues hablan precisamente también de, de, de realidades concretas, de, de, de opresión, o sea, finalmente creo que es de cómo estas estructuras, este, pues hechas, o lo que sea, estructuras de patriarcado, estructuras autocéntricas, estructuras, este, digamos, de, de superioridad religiosa, etcétera, ¿no? son las que han, como conformado, han excluido, o sea, han conformado, digamos, con una, una, una hegemonía y han excluido a buena parte de la población, entonces el poder entrar ahora a otra mirada y otras voces y otra forma de hacer teología desde estos tres puntos, nuestros tres grupos concretos, bueno, pues sí pasa definitivamente por la teología de la, de la liberación, ¿no? Entonces me parece que el horizonte creo que está también en cómo, cómo apoyar, construir, este, cómo, cómo todo esto que sea, que sea enriquecido, todo esto que ha sido de verdad, pues, pues sí, un aporte importante de diálogo, ¿no? Entre las diferentes realidades, diferentes ciencias, diferentes experiencias, etcétera, ¿cómo ahí se pueden también, pues crear estos liderazgos sociales, liderazgos económicos, políticos, académicos, me parece que son temas muy importantes y que si hablamos de las universidades y en concreto de las universidades jesuitas, pues creo que es eso, o sea, cómo, cómo incluir, digamos, todas estas realidades, cómo un poco también lo que decías, bueno, dice, este, que es tanto se conoce o no se conocen, ¿no? Los aportes de la teología de la liberación un poco, este, cuál es el centro, quitar también a lo mejor como desmitificar, yo creo que muchas de las cosas como en este comentario, cuando, así como casi, ¿cómo te atreves? A decir que es bueno, que fue buena la teología de la liberación, para decir, sí, 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 entendamos que es la teología de la liberación, metámonos al magisterio social, comprendamos, ¿no? Me parece que, este, ahí, por ejemplo, esa también ha sido mi experiencia, digamos, en cuanto a los temas sociales, en cuanto al aporte del magisterio social, este, con, con personas no creyentes, ha sido maravilloso, o sea, cómo de verdad se acercan, y al escuchar, al leer, al ver, dicen, ¿cómo? ¿no? O sea, no creíamos que eso era parte de la iglesia, no creíamos que eso estaba ahí, no, no, ha sido un poco como incluso hasta la, la posibilidad como de, de reencontrarse, digamos, ¿no? con las estructuras, o no con las estructuras, con, yo diría, más bien como con, con la propuesta cristiana, más bien, más que con las estructuras, o a través de la propuesta, pues puede ser que también con alguna estructura, ¿no? Lo importante es más bien como con la, con la propuesta cristiana, pero fíjate que cerraría nada más diciendo una cosa, y que tiene que ver, yo creo, con esto que nos preguntabas también como, a nivel, digamos, como de los retos, en los contextos sociopolíticos que tenemos en América Latina, yo te diría que creo que un punto importante sería también, a lo mejor, hacernos la, la pregunta como de, ¿cuál es el papel del magisterio social de un papa jesuita en las universidades jesuitas, ¿no? Para promover el compromiso social más allá de la fe, ¿no? Me parece que tenemos una laudatosi, que yo te diría para nosotros, de veras, ha sido impresionante como desde el ámbito no creyente se ha tomado, o sea, la recepción en el ámbito no creyente de la laudatosi ha sido mucho más fácil, mucho más profundo, una comprensión de que no es una encíclica ambiental, sino que es una encíclica social, ¿no? La comprensión del lenguaje, de lo que está proponiendo, de cuál es el punto de partida, de cuál es la denuncia, de la importancia del tema, de cómo trabajarlo, de la relación con el territorio, con la pobreza, con etcétera, hay una comprensión de veras muy clara que no hemos tenido muchas veces dentro de las comunidades de fe y que sí la ha sabido en el campo no creyente. Y yo creo que también la Fratelli Tutti creo que es un documento que además nuevamente digo, son documentos que siempre además van acompañados de muchas otras cosas y en el caso por ejemplo concreto del Papa Francisco, a mí me parece que además van acompañados siempre de signos, signos muy visibles, es decir no solamente hablo sino me encuentro, no solamente digo que es la fraternidad, sino vivo la fraternidad y tengo signos concretos de mostrar con quién me tengo que encontrar, con quién tengo que dialogar, a qué me tengo que, en fin, para decir y promover la fraternidad. Entonces creo que yo iría por a lo mejor preguntarnos eso, ¿cuál es el papel más bien de este magisterio, o sea el Papa Francisco, como un Papa jesuita en las universidades para promover también desde ahí? Y como digo yo, justo porque creo que nos abre a alumnas y alumnos creyentes y no creyentes, porque creo que efectivamente la propuesta del Papa va mucho más allá de una doctrina, va mucho más allá de algo cerrado, es algo que es universal, que es humano, que es en fin, entonces creo que a lo mejor por ahí también podría yo poner que creo que ese es como un poco horizonte y pues también en este diálogo precisamente con la situación sociopolítica, en América Latina, ¿no? Muchísimas gracias, Karen, gracias por tus palabras y por también la reflexión que pones ahí en el centro de esto. Me interesa ahora ir a las preguntas que están haciendo los participantes, los que están aquí, los que nos están escuchando, me parecen muy buenas también las preguntas, les parece pertinente de que podamos hacerlas todas y que con toda libertad poder a ver si se puedan agrupar en unas reflexiones o poder como especificar a ver siéntanse libres ustedes cual cual quieren poder participar para poder responder. La primera es, mi nombre es Javi Franco, en ocasiones en mi trabajo como abogada y acompañante en clínicas y albergues, la primera cuestión cuando menciono la teología de la liberación, dice, ¿existe una ruta concreta para superar la crítica social respecto a los crímenes de la iglesia católica históricos y contemporáneos para llevar a la práctica la teología de la liberación? La segunda es de Juan José Rojas, nuestro gran hermano también mío, ¿cómo mediar? Él nos pregunta, ¿cómo mediar entre la labor apostólica de una universidad jesuita y los intereses del mercado? Que sin lugar a dudas también permiten sostener el proyecto educativo. Es una tensión, ¿cómo aprender esa espiritualidad ignaciana que nos vive en aprender a vivir en esa tensión? Él comenta, Juan José nos dice, algunas pistas sobre cómo promover la mística que emana de la teología de la liberación en las obras educativas católicas, en especial las jesuitas, cuando la propia estructura organizacional es rígida, vertical, etc. La otra es, Javi Franco nos dice, vuelve a decir otra vez, ¿existe currícula histórica feminista desde las mujeres en teología de la liberación? Karen nos puede decir mucho también respecto a esto. ¿Existe currícula histórica feminista desde las mujeres en teología de la liberación? Nos dice Héctor Gómez, ¿cuáles son los rostros de los pobres en este tiempo específico? Hablando de que también Karen nos decía los diferentes rostros de la opción por los pobres, ¿cuáles serían esos? Josué Francisco Hernández Ramírez nos dice, ¿cuáles son los retos actuales para un análisis de la realidad pertinente y complejo? Así como para una praxis transformadora no alineada a la subjetividad neoliberal, sino colectiva. ¿Cuáles son los retos actuales para un análisis de los pobres en teología de la liberación? Desde contextos y actores eclesiales y sociales cada vez más diversos y complejos. Y por último, nos dice el buen Rubén Alberto Uriel Tejada que qué opinión les merece el libro de José Francisco Gómez Hinojosa, de la Teología de la Liberación a la Teología del Papa Francisco. Él comenta, ¿los docentes comprometidos en las universidades jesuitas para con nuestros alumnos nos recomiendan la promoción de la justicia en las universidades de la compañía? ¿O ya hay algún otro documento que nos recomienden para seguir trabajando con nuestros alumnos y alumnas? Entonces, pues adelante, quien tome la palabra, por favor, podemos contestar estas preguntas. Karen, ¿quieres? Bueno, a ver, mira, si quieres, fueron varias, pero bueno, a ver, contesto ahorita primero las dos que eran como concretamente para mí. Respecto, digamos, a la teología feminista de la liberación, pues mira, sí, efectivamente hay muchas teólogas feministas de la liberación, o sea, como tal, de hecho, diría la teología, concretamente de la, perdón, la teología feminista, pues sí, tiene, como decía yo, como fuente teología de la liberación, este, en este caso, por ejemplo, Ivonne Guevara, está Pilar Aquino, este, Geraldina Céspedes, en fin, digo, podría nombrar varias, ¿no? Varias de las teólogas, en América Latina tenemos muchas teólogas, este, sí, efectivamente, hay quienes, o sea, de repente hay como una, un poco una discusión, ¿no? De quiénes sí son teólogas feministas, quiénes no son teólogas feministas, hay como ciertas características que se ponen, pero creo que un tema importante del feminismo tiene que ver precisamente con la reivindicación, ¿no? O sea, la reivindicación precisamente de, pues sí, de este sector, es decir, la reivindicación de las mujeres entre lo que se ha vivido, y entonces, en ese sentido, hablar de que si es teología feminista, pues yo diría, pues sí tiene que ver, digamos, con la teología de la liberación, a lo mejor independientemente de que algunas ya en esta parte autocrítica, como decía hace rato, pues ya digan, ya no es teología de la liberación, es otra teología, ¿no? Entonces hay quienes reconozcan y quienes quizás a lo mejor no del todo, digamos, por así decirlo, como la, diría aquí en este caso maternidad, ¿no? La teología de la liberación en la teología feminista, sin embargo, creo que en el centro, o sea, si hablamos del centro de qué es lo que se busca, y lo que se busca es precisamente estos procesos de liberación de estas estructuras de opresión, pues efectivamente, ¿no? La teología feminista, pues busca precisamente esta reivindicación a través de superar, digamos, estas estructuras patriarcales, ¿no? Y que además quisiera decir, es un punto muy importante, la teología feminista o las teologías feministas, porque también lo hablamos en plural, no es solamente reivindicación de las mujeres, sino de lo que estas estructuras patriarcales generan a cualquier persona, ¿no? O sea, no exclusivamente a las mujeres. Entonces, ese es un punto importante. Y respecto a la otra pregunta, como desafíos de la teología de la liberación, como en actores sociales y eclesiales, que está como cada vez más complejo, pues yo creo que definitivamente creo que son muchos los desafíos que tenemos, ¿no? A nivel social, a nivel eclesial, y en este sentido lo que diría es, creo que más bien aquí el aporte o las, pues sí, el aporte de la propuesta de la teología de la liberación y los frutos, digamos, que ha tenido el recorrido de la teología de la liberación, creo que nos permite precisamente esta mirada y este análisis crítico de lo que estamos viviendo y nos permite también esta mirada hacia adelante, propositiva, de esperanza, pero que creo que solo es posible a través de una corresponsabilidad, a través de un compromiso, que creo que en ese sentido la teología de la liberación ha sido pues muy clara, digamos, ¿no? En la vivencia que se asume un compromiso y que se asume también los riesgos de estas convicciones y de vivir conforme al evangelio, ¿no? De vivir conforme a las propuestas de Jesús. Entonces, me parece que uno de los grandes desafíos, precisamente, o sea, digamos, tanto de actores sociales como de actores eclesiales, ante lo que vivimos, pues es eso, podernos asumir ante lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso diría a lo mejor, mientras de estas dos, y si quieres, Juan Luis, y ahí vamos intercalando. Gracias. En las universidades jesuitas hemos debatido mucho, muchos años, la libertad que tenemos, mucha, poca o ninguna, para hacer universidades proféticas. Creo que el documento que salió en 2015 sobre la promoción de la justicia en las universidades de la compañía acicateó, digamos, de alguna manera, estas reflexiones. En algunos lugares, a lo mejor, nos dimos cuenta lo limitados que estamos para poder hacer cosas que querríamos hacer o que deberíamos hacer, según nuestro juicio. Algunos otros, quizás descubrieron que no estaban tampoco del todo lejanos de ser una universidad crítica y profética. Y algunos otros, a lo mejor, apenas lo van descubriendo, el texto. Entonces, yo pienso que en nuestras universidades jesuitas, en el campo de la educación superior latinoamericana, creo que estamos en una zona y en un terreno de praxis que no debemos desestimar. Las universidades públicas, en general, tienen campos muy restringidos para la libertad de expresión y para la libertad de acción en términos de compromiso radical, digamos, fuerte con cierto tipo de acción colectiva, porque muchas de ellas dependen de presupuestos públicos y de presupuestos relacionados con el acuerdo político en los congresos. Entonces, digamos, tienen otra lógica y otra composición. Desde mi punto de vista, nuestras universidades son más libres para discutir temas de la realidad que muchas universidades públicas, a las cuales ni siquiera pueden asistir cierto tipo de personajes. Y me tocó verlo en la UNAM, en mi propia casa de estudios, la UNAM. Me tocó verlo en la Facultad de Ciencias Políticas. Unos podían entrar, otros claramente estaban vetados. Creo yo que nuestras universidades, por lo menos, sí, se ha intentado que seamos ágora pública para discutir temáticas que no se animan a tocar otras universidades. Y eso en sí mismo me parece ya un gran logro en el campo universitario en el que nos movemos. Pienso que los mercados, claro que nos restringen y claro que nos limitan en algún sentido, pero yo pienso que nos limitan menos que lo que puede limitar una restricción política o partidaria, que se da más en las universidades de enfrente. Nosotros de alguna manera ya creo que de alguna manera estamos acostumbrados a vivir esa tensión. ¿En qué medida el mercado nos predispone y nos condiciona a ser de determinada manera y a tener determinadas licenciaturas para el mercado? Y al mismo tiempo también creo que hemos sido lo suficientemente hábiles y creativos para responderle al mercado con cosas que inicialmente no quiere el mercado. Y creo que ahí están buena parte de nuestra oferta educativa. También creo que, si bien es cierto, las estructuras burocráticas de nuestras universidades a veces impacientan a todo mundo, pues yo siempre he dicho, pues me encantaría que conocieras otra universidad para que vieras que nosotros estamos viviendo el reino de los cielos. porque nuestras universidades jesuitas son las menos burocráticas de otras universidades que me ha tocado conocer, que me ha tocado compartir. Todavía en una universidad que todavía puedo asegurar, no puedo decir nombre, pero sí rumbos, y que no tienen que ver con las que están mucho más a la derecha, todavía en la universidad piden que cuando llega al vicerrector se paren los alumnos y hagan una reverencia y una ejaculatoria al vicerrector porque ha entrado al salón. Eso sigue pasando ahora en una universidad muy prestigiosa de México que no son las que sabemos que están más hacia la derecha. Entonces, no, no ha lugar a que nos desesperemos con nuestras estructuras burocráticas porque somos las menos burocráticas y en todo caso, ya lo decía en su momento Robert Michels, dime organización y te diré oligarquía. Todas las organizaciones no pueden escaparse de una mínima organización que obviamente nos ponga elementos para organizarnos y cuando somos personas, pues tendemos obviamente a no entendernos porque cada quien piensa cosas distintas. Entonces, yo no me asustaría por los temas de nuestra burocracia, en todo caso más bien me asustaría si no somos capaces de ponernos de acuerdo en nuestras propias burocracias. Me gusta mucho la pregunta de Josué y espero que seas el Josué que yo conozco. Te mando un fuerte abrazo si es que eres el Josué que yo conozco. En torno al análisis de la realidad que necesitamos hoy y que evidentemente anime procesos más claros y más esperanzadores. Justo compartía, no me acuerdo si aquí mismo o en otro espacio, que el Episcopado Latinoamericano me invitó a dar un cursito de geopolítica de la esperanza esta semana, justo en la noche y en la medida en que con los años me quedaba claro que necesitamos hacer análisis profético de la realidad. Es decir, no solo ser claridosos que lo necesitamos para saber ubicar y denunciar las principales injusticias de nuestro tiempo, pero que no sean condiciones condiciones para desanimarnos y decir qué mal está el mundo y yo no puedo hacer nada frente a ello, sino más bien también cómo anunciar buenas noticias, quién las está dando, quién nos está inspirando y también cuáles son las mejores prácticas de transformación de la realidad, sea desde la fe o desde otras corrientes, desde otras tradiciones y desde otros paradigmas. Y eso llevó a la creación de esta categoría que he denominado geopolítica de la esperanza con cuatro campos que son la epistemología de la esperanza, la ética de la esperanza, la praxis de la esperanza y la espiritualidad de la esperanza, que esas cuatro dimensiones se aterrizan en un territorio determinado que termina siendo la geopolítica, es decir, el cuidado de la comunidad en un territorio determinado que eso es política, el cuidado de la comunidad. Entonces, efectivamente, hay prácticas, hay métodos que hemos estado desarrollando de tal manera que el análisis de la realidad nos ilumine esperanzadoramente para incidir en la realidad. Y diría algo más. Si estamos hablando de teología de la liberación, yo sí creo que tenemos que hacer un trabajo previo y ese trabajo previo es animar espacios espacios donde se pueda para que las personas tengan una experiencia de Dios. Porque la teología de la liberación es una experiencia de Dios en la historia. Y no puede haber teología de la liberación sin una experiencia de Dios. Y sin una experiencia de Dios madura, alegre, sana, esperanzadora. y creo que por eso necesitamos más espacios de este tipo en donde las personas que están muy lejanos de la iglesia, están muy lejanos de una experiencia de Dios o están muy lejanos de la esperanza en este tiempo, yo por eso vuelvo a insistir, sí necesitamos revitalizar la teología de la liberación a partir de experiencias sanas de encuentro con Dios a través evidentemente del encuentro con los otros en la realidad, porque es ahí donde está Dios, en la realidad. Y por eso los rostros de los pobres que alguien preguntaba hoy cuáles son, bueno, hay un texto muy bueno de Boaventura de Sousa que se llama La cruel pedagogía de la pandemia y al final de este texto hace una relación muy buena de cuáles son hoy los marginados y los descartados de la historia, es una razón muy amplia, pero bueno, pues basta con mirar alrededor los migrantes, las víctimas de la violencia, las mujeres asesinadas, acosadas por el patriarcado vil y particularmente es increíble constatar que muchos años después pues siguen siendo los pobres de la teología de la liberación del 71, es decir, los que no tienen para comprar comida, los que viven en la calle, los que tienen que vender su cuerpo para tener que comer, es decir, hay muchos excluidos, hay muchos, hay muchas víctimas de un sistema que los va descartando de la historia, de la dignidad humana y para mí esos son rostros contemporáneos a los cuales hay que atender y por eso pues me encanta la posibilidad de decir y sin embargo cuando un migrante llega a nuestra casa de inmigrantes acá en Torreón y que podamos darles comida, un baño, una cama donde estar, descansar para seguir en el desierto, la verdad es que yo digo, ah, creo que por lo pronto para ellos nuestra casa de inmigrantes es un oasis literalmente en medio del desierto y ahí están esos rostros, esos rostros de la pobreza que hoy nos están gritando pues que este mundo injusto y desigual pues los ha expulsado de sus casas, de sus terrenos, de sus territorios y creo que pues afortunadamente hay mucho que hacer porque afortunadamente estos problemas de la realidad nos siguen preguntando quiénes somos en realidad Quisiera rápido nada más responder a dos una bueno la verdad es que aquí lo quisiera decir incluso justo como estudiante yo terminé apenas la maestría en la Ibero que es maestría en teología y la verdad es que creo que hay mucha claridad incluso textos las materias etcétera pues mucho esta parte de esta nueva visión o sea digamos desde el pensamiento colonial desde como nuevas epistemologías etcétera sin embargo creo que no logramos todavía por ejemplo en el momento de la evaluación en el momento de ah no bueno pero la forma de evaluarte es a través de un ensayo cuáles son los teólogos que tienes que citar y tú cuáles tu trabajo no está bien hecho lo que decías hace rato si no es citando los teólogos europeos alemanes que son la base quién sabe qué entonces parece que si me centro nada más en teólogos latinoamericanos o nada más en mujeres no está completo el trabajo entonces sí creo que todavía está ese reto de cómo lo bajamos todavía más o sea de no solamente conocerlo de que no solamente nos abra digamos o sea como estudiantes sino que también lo podamos aplicar también digamos incluso dentro de la dentro de la universidad yo te diría de 20 materias que tú ves solamente una por ejemplo si nos dijo el profesor hagan lo que ustedes quieran o sea hagan como trabajo final si quieren hacer un ensayo que es lo que normalmente piden pero dijo si alguien es bueno para la danza y quiere hacer y después de explicarnos si alguien quiere hacer una poesía si alguien quiere hacer una obra de arte lo que quieran cada quien o sea fue una sola materia donde fue la forma de evaluación que era pues realmente como compartir lo que habías aprendido y como expresas lo que habías aprendido que me pareció maravilloso y que creo que tenemos que caminar un poquito digamos hacia eso por ejemplo en esto y por último nada más también como en el tema de cómo mover también a la promoción de la justicia igual diría o sea como también en la línea de que pues es que hay que tocar hay que nos decía mucho el padre Benjamín que trabaja todo el tema de la pastoral urbana y decís que hay que tocar o leer sentir la ciudad o sea para realmente poder hacer una pastoral tienes que estar embuido y tienes que estar totalmente en contacto y por ejemplo una cosa que hemos hecho dentro del INDOSOC es precisamente cómo hablarles a los jóvenes de justicia social cómo meterlos a que conozcan el magisterio social pues no es siéntate y a ver ahí te van con todo el listado de encíclicas y etcétera sino realmente por ejemplo empezamos cursos vivenciales ya hace algunos años precisamente para hablar de migración y vivir la migración para hablar de ecología y trabajar en una comunidad técnicas o ecotecnias ahora por ejemplo esta semana justo tenemos uno de arte cultura y justicia social y entonces el lunes se fueron a Iztapalapa a ver por ejemplo todas estas azoteas el muralismo que hay detrás que les explicaran irse en el cable bus etcétera en fin no sé digamos cómo encontrar también todas estas otras formas me parece que en ese contacto y en ese movernos que al final cada quien también nos contactamos desde diferentes formas entonces creo que eso es lo que permite el querernos acercar a estas realidades desde por ejemplo a mí me parece que el arte y la cultura justo tienen como ya per se esta parte de tocar nuestra sensibilidad y de conectarnos un poco más fácilmente diría yo con estas realidades entonces creo que eso esa es una forma preguntaban como de algunos alguna bibliografía yo diría que sí podría haber bibliografía pero creo que no hay mejor bibliografía que la vida la experiencia y el contacto con la realidad Muchísimas gracias Karen y Juan Luis nos da muchísimo gusto escucharles saber también sus reflexiones críticas y sobre todo los aportes significativos al menos en lo personal a mí me da mucha esperanza para poder ir creando nuevos caminos para sentirme que no voy caminando solo de que esto es algo muy importante que la teología de la liberación entendemos que Dios no existe Dios coexiste es a través del otro y de la otra que te interpela y que sabes que vamos en una comunidad poniendo nuestro granito de arena muchísimas gracias yo quisiera terminar con algo que nos había dicho Juan Luis que se me hace también muy importante de que esta teología de la liberación nace de una experiencia de Dios y desde yo soy testigo con Juan Luis y con Karen de que ustedes han tenido esta experiencia de Dios central en sus vidas y para mí yo quisiera terminar con esto de que en este contexto que estamos viviendo que muchas veces nos apagamos nos desanimamos a veces tenemos momentos de oscuridad momentos de desubicación de saber que a lo mejor no sabemos por dónde caminar y me gustaría que desde su experiencia misma de cómo qué significa seguir a Jesús en estos tiempos y no solamente en sus puestos ahorita profesionales sino en su propia vida con sus familias con su manera de estar en la vida que quieren decirle qué nos gustaría expresarnos a nosotros sobre todo para fomentar este camino de esperanza no esperar a que llegue la esperanza como pasivamente sino esa esperanza activa para fortalecernos para ir abriendo horizontes para sabernos hermanarnos y qué les gustaría como terminar siéntanse libre qué nos gustaría decirnos a nosotros a nosotras para seguir en este camino que pues ha marcado sobre todo estos 50 años de teología de la liberación de este libro que fue un pretexto de con Gustavo Gutiérrez pero lo importante es serle fiel el paso del seguimiento de Jesús en estos tiempos que estamos viviendo adelante quien quiera comenzar y con eso si gustaría pues ya cerrarnos con este conversatorio adelante Karin yo ok bueno no pues yo creo que sería es simple y a la vez no tanto digamos simple quizás en cuanto a decirlo no en cuanto a a cómo vivirlo pero creo que es como ir descubriendo que precisamente la fe lo que hemos venido diciendo o sea creo que que la fe toca el día a día que la fe toca la cotidianidad que la fe toca cada espacio en el que estamos somos para decir que en el que existimos nos movemos y somos es decir esa es la fe y ahí es donde hay que encontrar y encontrarnos que no es fácil creo que a veces nos vamos más como por cuestiones como justo ahorita tú nos decías bueno no es nada más desde donde estamos hoy en el trabajo sino justo donde estamos en nuestra familia y desde donde somos y creo que es ir descubriendo eso porque a veces a mí digamos en lo personal como que yo diría creo que sí es esta lucha diaria de decir bueno hoy dónde estoy cada día dónde estoy y cada día en lo que estoy haciendo cómo ir descubriendo estos signos a través de los encuentros de los diálogos de la familia misma de las amistades yo diría que por ejemplo creo que sí las amistades y el diálogo para mí sí representan como este espacio te diría sagrado que yo creo que es también como encontrar ahí eucaristía y presencia de Dios a través de estos diálogos y encuentros por la vida por la vida y por lo que creemos y desde compartir justo nuestros tal cual nuestros gozos esperanzas fatigas entonces pues creo que es eso cómo ir descubriendo y ir en esta lucha diaria por verlo y vivirlo en la cotidianidad yo decir rápidamente que hace unos días leía un texto de Isaías que me gusta muchísimo que expresa esta experiencia de Dios que tengo en ese texto quienes hacían sacrificios quienes se ponían en ceniza quienes ayunaban decían ¿por qué Dios te llamo y no me respondes? y Dios respondía cuando abras tu puerta al extranjero cuando des de comer al hambriento cuando rompas las cadenas de los oprimidos entonces oirás y verás que aquí estoy en mi experiencia de vida y en mi experiencia y en mi caminar he sentido la amistad con Dios una amistad que me fortalece que me tiene muy confiado en la importancia de esperar tiempos más dignos para todos y para todas y que cuando hay momentos de desolación y momentos de desesperanza sentir esa experiencia de Dios que sin embargo sigue animándonos y sigue empujándonos aquí estoy hoy justamente decíamos en la Eucaristía que muchas personas cuando ven a estos dos jesuitas asesinados que pueden decir ¿dónde estabas Dios? ¿por qué no permitiste? ¿por qué? y entonces podríamos decir no, es que justo Dios está hablando a través de ese asesinato y Dios está hablando para decirnos decirnos ¿qué nos está diciendo? es decir que seamos capaces para poder poder verlo y oírlo a partir de estos asesinatos pero a partir de otros asesinatos de otros y otras en nuestro tiempo y en nuestro país no necesariamente jesuitas naturalmente entonces creo que la experiencia de Dios para quien la porque finalmente es un don y es y es una gracia que hay que pedir yo creo que quien tenga amigo a Dios pues ¿qué más puede pedir? muchísimas gracias Karen y Juan Luis gracias por por estar en este conversatorio pues nos despedimos no sin antes este cuadro nos va a presentar aquí nos va a poner la presentación de las de los reconocimientos que les hacemos de la cátedra latinoamericana Ignacio Yacuría de análisis de la realidad política y social de las universidades iberoamericanas de Puebla otorgamos el presente reconocimiento a Juan Luis Hernández Avendaño y el reconocimiento también a Karen Castillo Maya Goitia por su valiosa participación como ponentes en el conversatorio de 50 años de teología de la liberación y el compromiso de las universidades jesuitas que se llevó a cabo el 29 de junio de 2022 muchísimas gracias les mando un abrazo muy 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 grande afectuoso y pues seguimos ahí en comunicación y pues bueno gracias también a todos los que estuvieron aquí con nosotros y con nosotras también estemos atentos con las nuevas actividades y temas que vamos a estar compartiendo en la cátedra muchísimas gracias Juan Luis y Karen un abrazo